yo no soy venezolana sabes que amo tu tierra pero si yo estoy perdida con las noticias que leo ahora veo que hay una efervescencia por elecciones para elegir un candidato único y mi cabeza es un lío como es la cabeza de un venezolano si yo estoy así de perdida como hace un venezolano de a pie para entender todo esto es bien bien amplio eso no pero vamos a vamos a llegar al punto este de ese asunto de esta pasión electoral otra vez y vamos vamos a comprender que ese asunto de esa pasión electoral no está en el pensamiento del venezolano promedio el venezolano promedio tiene una total desconexión con todo lo que tiene que ver con el esquema político nacional lo cual es grave porque eso totalmente atenta con la idea de venezuela porque porque la definición de la gente por lo político se queda estrictamente en lo político partidista y no en lo político como mecanismo fundamental para el desarrollo de la nación para la obtención de la libertad para cualquier cosa que suceda siempre será un hecho político como tal y cuando no existe en la gente algún tipo de conexión con las razones políticas de el país de la razón país por supuesto en las estructuras políticas siguen haciendo lo que les da la gana con el país por lo tanto con la vida de los venezolanos que tienen esa desconexión ok las estructuras político partidista normales las estructuras que no se dicen político partidista pero disfrutan de las mieles electorales están impulsando de nuevo todo el proceso como tal porque porque el 2024 se hace que se pone cerca pues se pone cerca y de acuerdo al librito ridículo en el 2024 debería haber un nuevo proceso electoral presidencial este proceso electoral presidencial le daría a la gente del chavismo la oportunidad de una nueva reelección de nicolás maduro esto es importante tenerlo en cuenta con respecto a los que les preocupa todos estos esquemas de alternabilidad de lo que se ha hecho y lo que son los esquemas de fraude fraudes constantes en nuestro país en el 2007 chávez promovió una reforma constitucional de 69 artículos donde entre esos 69 artículos estaba la posibilidad de la reelección indefinida sólo al cargo de la presidencia esa 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 reforma constitucional este obtuvo una negativa con respecto a lo que sucedía y supuestamente perdió chávez el avance lo cierto es que de los 69 artículos como tal todos los artículos que de realidad algo que no les interesaba modificar lo hizo vía ley la modificó y después hizo un nuevo referéndum en el 2009 donde lo único que buscaba era la continuidad de las reelecciones la reelección eterna de todos los cargos porque aquí no era solamente el cargo presidencial sino que aquí el concejal de de cualquier pueblito hasta el presidente el gobernador los alcaldes diputados todos tienen posibilidad de reelección eterna entonces esa esa ese referéndum que nada más eso se se movía para esa sola modificación de esa enmienda de ese artículo constitucional esto fue aprobado entonces es una prueba más del fraude y de lo ridículo de toda esta situación cuando en aquella reforma constitucional del 2007 había una serie de caramelos una cosa que podían haber interesado a la población supuestamente la población o tuvo un trufo le negó el espacio a la reforma constitucional de de chávez propuesta en el 2007 pero en el 2009 donde nada más era el asunto de la reelección si ganó y la gente se lo creó ok bueno el asunto es tomando el librito ridículo y tomando los esquemas de las reelecciones llegamos a la posibilidad electoral de el dos mil veinticuatro es decir ya llevamos dos décadas y media de chavismo el proceso claro de destrucción del país el cual ha sido vestido democracia y la estructura política en general busca vestirlo nuevamente democracia y por eso vienen todos estos planteamientos de intentar conseguir un nuevo líder a través de distintos esquemas electorales que cada uno de ellos va poniendo en la mesa desde lo que se dicen están fuera de la mesa como lo tradicional mesa de la unidad buscando de nuevo aglutinar todas esas estructuras más una cantidad de parapetos aparte que nacen con un cierto grado de voluntad independiente social que lo que hacen al final es pegarse en cada una de las mismas tonterías porque lo único que buscan es un pedazo de el juego electoral del juego tradicional y no entendiendo la necesidad que el país si queremos recuperar el país debe generar una gran ruptura con todo aquello entonces que hay en la cabeza del venezolano con respecto a esa situación electoral no ocupa ni el más mínimo porcentaje en la cabeza del venezolano promedio hoy vamos a hablarte del venezolano que no está conectado dentro de las estructuras de gobierno que no está conectado dentro de las estructuras de oposición de ese venezolano que tiene que sobrevivir con muy poco dinero por supuesto que las apetencias políticas partidistas simplemente están totalmente lejos de su pensamiento tan totalmente fuera de su alcance y de su interés por lo más peligroso es cuando eso no está en el interés de el ciudadano promedio el venezolano hoy tiene que enfrentar cosas tan tan increíbles como ese sobrevivir con con ese poco dinero tiene que enfrentar con algo que que corre hoy un vídeo impresionante donde el metro de caracas la joya que era el metro de caracas este se ve un vagón donde simplemente se está destrozando mientras rueda el vagón es una cosa que que asusta no eso eso sí está más cerca dominando el pensamiento de ese venezolano promedio que está que vive constantemente sufriendo las consecuencias de la realidad que nos ha tocado vivir la realidad de lo que ha generado la revolución en el país en el venezolano promedio está el hambre está el miedo está la ausencia de futuro está como único pensamiento adicional en el terminar de huir de venezuela porque hay otra cosa que tiene que ver con toda la mentira que se está viviendo frente a ese gran trabajo que están haciendo distintos influencers cantantes cualquier cantidad de cosas diciendo que venezuela se está arreglando mientras la realidad es qué pasa si te enfermas a qué hospital recurres la ausencia es de muerte porque no hay sistema hospitalario del país aún para gente medianamente pudiente no hay sistema de seguro que pueda cubrir lo que están exigiendo las clínicas en el país este eso como punto para colocar esa parte de esa realidad de lo que atiene al venezolano de manera directa no hay un proceso nosotros hablamos hace mucho tiempo de la orfandad política esta orfandad política generó mucho de esta gran apatía y esta desconexión no pero hay un proceso de orfandad general de la población porque el papá estado ya por supuesto lo que hace propio un proceso comunista formal entronizado y cada vez avanzando más lo que se hace es sentir sentir con fuerza yo soy el estado y me hago sentir yo soy una tiranía comunista y por supuesto me haré sentir y tus únicas alternativas son simplemente entender y comprender que con eso tienes que vivir no pidas más no busques más y no intentes desarrollarte tú porque todo esto tiene el techo que el estado comunista ha decidido que tenga mientras tanto el resto de tu vida va a seguir siendo socavada a través de esquemas de alteramiento a través de persecución política a través de importando te esquemas de libertades de las libertades profundas mientras la gente sigue creyendo que existe algún tipo de libertad porque ve algún tipo de movimiento económico el cual no es aparentemente controlado por el gobierno simplemente es intestado por el gobierno entonces dentro del venezolano común que está sigue siendo lo que domina su cabeza sigue estando el huir de venezuela y no en el recuperar a venezuela por lo mismo cuando hay esa desconexión del ciudadano con el hecho político existe eso se aprovecha la estructura política para poder seguir minando las naciones pero el ciudadano genera la desconexión con lo que le pertenece y eso es lo muy grave lo que está sucediendo y está en la cabeza del venezolano y la gran mayoría del venezolano simplemente no lo entiende es que por ejemplo estás leyendo que credit suisse proyecta que el crecimiento económico de venezuela será del 20 por ciento en 2022 quien puede creer eso no es fácil de creer es una cosa que lo hemos conversado venezuela cayó tan increíblemente abajo tan increíblemente abajo y lo volvemos a los números del petróleo a producir lo que se producía en 1946 esos números de producción llegó el chavismo a venezuela apenas el año pasado entonces simplemente poner a los pozos a producir por supuesto te va a dar un crecimiento impresionante crecimiento del 20 por ciento es algo regular cuando simplemente estaban menos recontra menos cero cuando tú no estás simplemente produciendo y simplemente decidiste aunque voy a prender la luz y listo se produce cuando se produce tú tienes ingresos cuando tú estás tan mal por supuesto que esos números se van a reflejar y por supuesto que las casas de mercadeo publicitario utiliza el gobierno es decir la la oposición y los generadores de oposición van a van a colocar que nada más se diga ese 20 por ciento pero no van a explicar qué es ese 20 por ciento 20 por ciento simplemente un reflejo de un país que estaba muerto y decidiste poner a funcionar algo más nada por eso es que siempre es tan fácil explicar lo que significa poner a funcionar a venezuela cuando la tienes en un mediano orden en mediano orden imagínate si se hacen las cosas en la correcta y se ponen hacer que venezuela funcione que el país genere números impresionantes que el país haga más que se desarrolle y despegue es algo tan sencillo es es increíble vamos a poner aquí el ejemplo en 1989 cuando el gobierno de carlos andrés pérez decide colocar en función el gran viraje y la agenda venezuela y vamos dándole una vuelta al país que teníamos a ese país que mucho era culpa de carlos andrés pérez mucho culpa de por supuesto toda la estructura política que aún somete al país esta desgracia en ese momento venezuela tuvo un crecimiento interanual a pesar del caracaso a pesar de las 20 tonas golpistas de chávez tuvo un crecimiento interanual récord de más del 12 por ciento en números reales no es la ficción está porque todavía éramos país en aquel entonces y simplemente nos convertíamos en la esperanza económica del planeta porque porque poner a funcionar a venezuela siempre va a traer el mismo efecto porque porque venezuela es magia pura en todas y cada una de las cosas porque venezuela simplemente es un mar de oportunidades de negocios y es un marco de oportunidades de desarrollo cuando se quieren hacer las cosas bien en aquel momento se intentaron hacer las cosas bien pero carlos andrés contó con sus propios enemigos aparte de con sus propios amigos aparte de los enemigos que vendía ser chávez y toda esta cosa porque lo que saca a carlos andrés del gobierno son los adecos no son los dos golpes militares de chávez son los adecos de con él la corte suprema de aquel entonces entonces